Hay ilusiones que roban las almas, hay lindas morenas que saben amar Y yo le pido a mi prietita, que no se vaya a mi amor matar Siempre ha jurado que me quiere mucho, y yo en vano lucho, porque eres la más Es imposible, la quiero tanto, y le he probado que yo sé querer Dicen que firme el amor de morena, es la mujercita, más bien y más bien Sabía amar, da inmensa ternura, y son sus besos, gotitas de miel Hay mujercitas que roban las almas, y son las morenas que deben ligar Y es que no puedo dejar de amarla, y entre sus brazos, la amor quedará Dicen que firme el amor de morena, es la mujercita, más bien y más bien Sabía amar, da inmensa ternura, y son sus besos, gotitas de miel Dicen que firme el amor de morena, es el amor de morena, y son sus besos, gotitas de miel